Estamos trabajando de lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Bueno, Ginny, igualmente has pasado por una etapa de capacitación previo a iniciar el trabajo aquí. Sí, estamos capacitándonos desde la agencia de Bariloche, Defensa al Consumidor. Por el momento estamos recepcionando la demanda de los denunciantes y, bueno, lo mandamos una vez por semana a Bariloche para que una vez por mes se hagan los encuentros acá en Bolsón, bueno, con el denunciante. Cuando hablamos de encuentros hablamos de instancias de mediación en principio. Exactamente. Hacemos la primera instancia que es mediación. Desde Bariloche se comunican con el denunciante, o sea, quién hace la denuncia, para hacer estos encuentros. Bien, ¿cuáles son las denuncias más comunes que han recibido? Y ahora hemos recibido de todo un poco. Hemos recibido del automotor, hemos recibido de tarjetas, eso es lo que hemos recibido más frecuente, digamos. La gente tiende a confundirse entre Defensa al Consumidor y Defensor del Pueblo. Son dos instancias diferentes. Dos instancias diferentes, sí. Esto se recepciona, bueno, cuando la gente tiene algo que reclamar al consumidor, y bueno, se recepciona el pedido y ahí evaluamos. Bien, ¿ya hay previsto ampliar el horario, incorporar personal? Sí, a partir de mayo vamos a estar de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas. Por lo pronto, entonces, tres veces por semana. Por lo pronto, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Para aquellos que todavía no están del todo informados, ¿cuáles son las consultas que sí se pueden hacer aquí? Sí, se pueden hacer las consultas de tarjetas, se pueden hacer las consultas sobre algo que hayan comprado en mal estado, pueden hacer consultas de los bancos, se pueden hacer distintas consultas. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la actividad privada. Exactamente, con la actividad privada, sí. Sí, sí, sí. Gracias.